Buenas tardes, chicos, desde la cuello de Zaragoza. Os presento una vez más a los Geophagus guimimelleri. Fijaros qué peces tan espectaculares. Ya hemos puesto algún vídeo de estos peces, porque tienen la costumbre, o el modelo de reproducción, mejor dicho, de guardar las crías en la boca una vez que han nacido para protegerlas de depredación. Pero en este caso queremos ponernos un vídeo viendo a esta preciosa pareja cómo defiende la cuesta. Esos puntitos amarillos son huevos de esta pareja de Geophagus guimimelleri. Hay aproximadamente unos 400-500 huevos. Es una pareja muy grande, una pareja de cerca de 20 centímetros. No presentan dimorfismo sexual, por lo cual yo no sabría decir cuál es el macho o cuál es la hembra. Para diferenciarles habría que ver en el momento de la puesta, pero fijaros cómo este, se llama macho o hembra, defiende la puesta frente a otros congéneros que se acercan a tratarse de comer los huevos. Este tanque está a unos 28 grados de temperatura, y lo normal es que en dos o tres días estos huevos se eclosionen, aparezcan unas pequeñas larvitas que pasados otros tres días o cuatro se metamorfosearán y ya podrán entrar a formar parte de este grupo de larvitas que se cobijará en la boca de los padres en el momento de problemas o en el momento de aparición de posibles depredadores. Fijaros la pareja en época de reproducción, cómo marcan los colores, fijaros qué aletas rojas preciosas, qué marcha negra en los ojos y en la parte central de las branquias. Realmente son peces muy, muy bonitos, peces no muy frecuentes en la cuereofilia, pero sí que es cierto que aquí en la cuereofilia de Zaragoza los hemos conseguido crear con bastante frecuencia, que no facilidad. Bueno, pues nada chicos, quería mostraros esta apuesta de Geofagos Willy Mayeri, mirad, mirad cómo el papá no deja que nadie se acerque, el papá o la mamá, ya os digo que no hay dimorfismo sexual. Y nada, mirad, mirad cómo se enfrenta, aquí desde la cuella de Zaragoza, naturaleza en vivo, como veis, mirad, mirad cómo la protege, os esperamos estas navidades por el acuario, disfrutando como hacemos nosotros de nuestros magníficos embajadores de la biodiversidad. Que paséis un buen día. Gracias.